¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog No es viernes, voy a hacer un vlog de todo el print Lo primero que voy a hacer ahora es armarme un carril Porque me viene a la de mi hermana hoy, hasta mañana No sé si me quedara de todo el print, no sé, ya se fue de viaje Entonces Cristian me voy a quedar a su casa Pero sí, voy a quedar conmigo y me voy a armarme un carril En este lado ya está todo listo, mira, ya lo cierré Y quedaron todas las necesarias Bueno, y esto es todo, o sea, aparece mucho Pero porque de este lado llevo muchos maquillajes Que quizás no uso todo, pero me dio paja organizarme Y mandé todo así como vino y listo, ahí cerramos y chao Ahora sí Sí, la de mi hermana Miren, el caso es que se dejé Bueno amigos, ya que nos vamos a ir a trabajar porque hay que levantar la espana Qué paja Bueno, estoy a mi casa Agotada A mi casa yo No, a mi casa no Vengan a prepararse conmigo Bueno, primero vamos con el outfit Estoy chachaca porque es muy divino Y... Te voy a quedar la valida Primero, como parte de abajo Este jean De Sara Normal de la vida Con un color negro, así Con cosas blancas Y la joyita La cereza del postre Este body Porque chicos, tiene la etiqueta Chicos, que lo amo, lo amo Y bueno, y obvio no puede faltar un blencer Góximo, el día de mostrar las botas Estas divinuras Bueno, ahora es el momento de Todo esto Y la parte más divertida es prepararse Normalmente, cuando me maquillo y todo eso Me pongo en el celular Fuera, como estoy grabando el vlog Me puse la computadora en el video ahora Lo voy a hacer y ser entrenado Porque para mí los pasos son Outfit, entrenado y make-up Así que no me usan Mentira, nunca me hará ir preparándome con estas canciones Tipo siempre Feliciente, agresiente O viendo en buena serie Make-up listo Super glow Ah, me gusta Bueno, vamos a completar el outfit Con el laser Las botas, todo Así que sacamos fotos Hacemos tiktoks y todo Porque Yo dije, bueno, tengo tiempo Pero como que Se me fue la hora Bueno, este es mi outfit Para cumpleañito Super chill la cosa, así que Ay, no, no Bomba Saluden al vlog Bueno, no saluden La colcha de sus madres Ay, no, no El olor Ay, no, no El olor Ay, no, no No se merece ninguna mujer Que yo te digno Es de rock Ay, no, no Lo que más haces con nada Te gusta Buen pique Te? Buen píx 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me necesito la casa. Vienes a maquillar. Voy a ir a dormir. Y mañana me voy a bañar todo porque no hay más. Que necesito dormir. El día. No hay más que este es el gachito. Y... Ay, no hay más. Bueno, me bañé. Que será el día. Bueno, sí me bañé. Ahí tengo que poner los productos de ruido. Hoy no voy a grabar nada. Ahora lo voy a desayunar. Puedo ir a laburar que no voy a grabar nada. Y bueno, a la noche les hago la preparación. De la salida de hoy. Bueno, ya llegué. Estoy muerta. No voy a ir a bañar. Puedo solo lavar el cuerpo. Porque el pelo me lo lavé de la mañana. Y me iba a poner cómoda. Y voy a intentar dormir siesta. Me acabo de levantar. Me voy a empezar a preparar. Me olvidé el momento en el que tenía que cenar. Así que me pedí comida. Pero me lleva muy justo a la hora que tengo que llegar a las chicas. Entonces como que me tengo que preparar ya. Para comer rápido. E irme. Ya me llevaron un periodo. Había un amoroso de pollo. La verdad no quería comer McDonald's. Pero era lo más rápido. Ya me maquillé. Me tengo que terminar. Pero justo me llevó la comida. Así que iba a comer rápido. Y sigo. No sé de un culo pero. Look final. Tengo el blazer cerrado. Pero es un vestido lo que hay abajo. Estaría como que pudiendo sacarlo. Ahí está. Es un vestido. Con blazer. Y botas. Ya. Oli. Pero. Pero. No lo vamos. A capital. Uptown. Ya. Yo también soy youtuber. Así que me pueden seguir en mi canal. Lula le voy a dejar acá. Ja. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!